El jueves 15, a las 14 horas ya empiezan el recorrido con los materiales, así que fundamentalmente quería pedir a los vecinos que desde las 14 horas o antes ya estén con el material afuera. Lo que queremos es que haga el recorrido con normalidad y también previo aviso que en caso de lluvia volvemos a reprogramar el día, pero de que se hace este operativo, se hace. Básicamente por donde pasa el recorrido del colectivo, para que tengan en cuenta los vecinos, arrancando por la San Pablo. Bien, ¿hay un horario específico? Sí, desde las 14 horas ya en punto empiezan a pasar, así que yo les pediría que momentos antes ya saquen el material, hasta las 18 horas. Lo que queremos hacer también es lo de la prevención del dengue, sabemos que por acá pasa un arroyo, tenemos también varios piletones y más que nada que tomen conciencia desde los pequeños, es por eso que vamos a trabajar conjuntamente con la escuela luteral y con agentes sanitarios y la salita que tenemos en el barrio. Este jueves 15, de las 14 horas hasta las 18, arrancamos por la calle San Pablo y bueno, lo invito a todos los vecinos que se sumen para esta campaña.